Yo solo voy a decir que espero que alguien me haya comprado mi entrada. Bienvenidos por Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y esto es última hora. Se han acabado en unas horas las entradas del Gran Premio de México de Fórmula 1 de 2024. Y algunos de vosotros y vosotras me diréis, no, no, Alberto, eso pasó ayer, fue la preventa, aún quedan las entradas. No, amigo o amiga, se han acabado las entradas ya. Era el día 14, estamos ya día 15, las 12 de la noche aquí en España, pero eran hoy. Es decir, hoy se ponían a la venta para todas las personas, lo vamos a analizar y lo vamos a comprobar, los boletos para el Gran Premio de México de 2024, ¿y qué habéis hecho? Amigos y amigas, os habéis cargado todo y se han ido todas las entradas, no queda ni una. Vamos a analizar porque esto es absolutamente impresionante, amigos y amigas. Fijaros, venta récord de las entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de México de 2024. Ayer se acabó la preventa en una hora, fijaros. Y antes de ver esta barbaridad, quiero que veáis, animaros a que os unáis a la comunidad. Tenéis el link en el primer comentario que dejo fijado para entrar a Telegram y así poder enviarme cosas como esta. Esto es un seguidor de la comunidad que aprovecho para desde aquí comenzar a seguirlo, ¿vale? No seguimos a nadie, creo, en TikTok, pues mira, ya seguimos a uno. Fijaros, curo barra baja de punto barra baja Johan, lo que ha hecho tremendamente impresionante diseño para Forza, Alberto. Absolutamente impresionante. Y ahora sí, amigos y amigas, nos vamos a la noticia porque esto es espectacular. Y muchos se habrán confundido, ¿por qué? Porque salió esta noticia ayer que era que la preventa del Gran Premio de México de 2024, todos los amonos se habían agotado en una hora, pero esto era una preventa para solo algunos afortunados que creo que eran de que tenían en algún banco o algo que podían cosecharlo. Y era el 13 de noviembre que se habilitó a través de Ticketmaster. Y a las 10 de la mañana, entiendo que esto es el financiero.mx, esta noticia, se pusieron a la venta a las 10 de la mañana, que son a las 6 de la tarde, aquí en España, más o menos 5 o 6 de la tarde. Y decían y avisaban que la venta general era el 14 de noviembre, sin especificar la hora. Entonces, ya os digo, se ha ido corriendo la voz de que la preventa se ha agotado súper rápido y la gente lo ha agotado en un momento. Vamos a ver, porque fijaros que aquí ya el financiero lo ha actualizado a la página web y te dice todo agotado, ¿vale? Si queréis saber, por ejemplo, precios que han pagado por la grada 1 o por la grada 2, aquí tengo un conversor para que todos lo veamos. Y ya os digo, 32.000 pesos mexicanos son 1.695 euros. Ya os digo, amigos y amigas, esto es el Día de los Inocentes y no me he enterado. O sea, espero de verdad que alguien me haya comprado mi entrada. O sea, me parece impresionante que no es un aforo pequeño, que en el último Gran Premio de México de 2023 estábamos hablando de más de 400.000 personas. Entonces, cuidado que, es que ya os digo, he estado investigando. Fijaros que lo han sacado todos los medios ahora, de última hora. Esta noticia, por ejemplo, ya te la avisaba antes. Si habíais estado atentos, yo no estaba atento. Y quería ir yo al Gran Premio de México 2024, pero fijaros. Si habéis comprado alguna entrada, dejadlo en los comentarios, la experiencia como ha sido que lo veamos, ¿no? Pero fijaros, dice, ¿cuándo salen a la venta? Y yo le avisaba de que saldrán a la venta el día 13, salían a las 10 horas, como la noticia que hemos visto, ¿vale? Y fijaros que podrás comprarlos a 6, 9 y 12 meses sin intereses, ¿vale? Que esto lo podían hacer los privilegiados que podían entrar en la preventa, que eran algunos de algunos bancos. Oye, tío, creo que era Banorte, si no recuerdo mal. ¿Vale? Confirmármelo en los comentarios. Y fijaros que todo esto se ha anunciado también en record.com.mx, que es un medio que os aconsejo seguir, que yo sigo bastante. Y fijaros que dice, arranca la cuenta regresiva, y te lo explicaba bien que se realizaría el día 13 de noviembre. Esto te lo avisaba el día 1. O sea, lo han avisado con tiempo. Y fijaros que se decía, la preventa se realizará solamente durante un día, que esto es lo que hemos podido ver, amigos y amigas, el día de ayer, para los de Banorte y algunos más que tenían algunos privilegios. Garantizamos boletos para cada una de las etapas de venta. Se limitará a una venta de 4 entradas por transacción. Es decir, tampoco es que alguien, un millonario, haya cogido todas las entradas. Lo han intentado limitar. Y dice, no se venderá en centros Ticketmaster, etcétera. Que esto yo creo que está equivocado, porque sí que es en Ticketmaster. Porque fijaros que aquí dice, aunque Ticketmaster tiene la posibilidad de realizar hasta 4.000 transacciones por minuto, la demanda puede ser más alta que la capacidad del sistema. O sea, impresionante. En la preventa ya más de 4.000 por minuto. Pero bueno, ¿a qué estamos jugando? Sacando aquí los billetes. Impresionante. De todas las gradas, todo bastante caro. Por ejemplo, 4.500. Esto, la naranja, la grada 2A. ¿Cómo que naranja? Esto no será de más Verstappen. Fíjalo, 4.500. ¿Esto cuánto sería? Te lo digo ahora en un momento. 238 euros. Oye, pues esta no es tan cara, ¿eh? Pero a lo mejor lo que ves no es lo que te esperas. Pero la mayoría de precios son muchísimo más altos como has podido ver. Fijaros, esto es mexicogp.com. Ya también te lo dice, sold out en el Gran Premio de México. Esto es una noticia que ha salido hace poco, el 14 de noviembre a las 10.34. Es decir, esto ha salido a las 7, 8, 9, 10, 11, hace 3 o 4 horas, que te lo anunciaban ya en la página oficial, de que, vamos, que esto es una locura. Fijaros que aquí lo pone, los aficionados respondieron, dice, la Fórmula 1, esto es el anuncio de las entradas, dice, los aficionados respondieron con un gran interés para estar presentes en el Gran Premio de México 2024, que se lleva... A ver un segundo, que aquí no lo veo bien. Aquí. Que se llevará a cabo, así lo podemos ver todo, que se llevará a cabo en la Ciudad de México en el próximo año y que sea posicionado como uno de los mejores grandes premios, o absolutamente, así como uno de los mejores eventos de entretenimiento del país. Todas las partes involucradas buscarán realizar un evento emocionante a los aficionados mexicanos en esta nueva edición de carrera. Los que adquirirán sus entradas para el Gran Premio de México del próximo año, se les invitará a estar atentos a la página oficial de México GP, a las redes sociales oficiales del evento, para nuevos avisos como las fechas en las que se podrán imprimir los boletos adquiridos. El comité organizador agradece el interés y el apoyo presentado a los aficionados. Juntos haremos de la novena edición de Gran Premio de México, bajo la dirección del CIE, la mejor fiesta de la temporada. Absolutamente impresionante. Ya os digo que yo creo... Bueno, yo creo, no. Seguro ya lo están diciendo que incluso al propio Gran Premio de México le ha dado por sorpresa. Fijaros que el 13 de noviembre ayer, un día antes, a las 9.58, o sea, 24 horas antes, decían, arranca la venta general de boletos para el Gran Premio de México. Aquí ya día 14. Es decir, no ha pasado ni un día que se han agotado. ¿Vale? Y esto es la venta. Pero es que la preventa fue impresionante. Y aquí podemos ver, por ejemplo, diferentes... diferentes webs. Esto es Ticketmaster, para que veáis que realmente esto está agotado de verdad y no vais a encontrar ninguna entrada. Aquí podéis ver todos los que pone sin disponibilidad. Esto es que no hay disponibilidad para el evento. ¿Vale? Directamente está agotado. Lo único que podéis encontrar, si clicáis aquí a más eventos, podréis ver que aquí... Fijaros que coincide que pone viernes, sábado y domingo. Son entradas creo que individuales. Pero si le das a buscar boleto, te sale que no hay boleto disponible. ¿Vale? O sea, a ver, amigos y amigas, ¿estamos de broma o qué? ¿Cómo que habéis agotado las entradas del viernes? ¿Me podéis explicar esto? ¿Las del viernes? Que a lo mejor Checo está paseando a su chihuahua para un anuncio de Ford. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué habéis hecho? ¿Dónde está mi entrada? Es que madre mía. Fijaros, ¿eh? Aquí está la misma página de Ticketmaster y aquí vemos mexicogp.mx y vemos lo mismo. Fijaros aquí... Es que es absoluta esto. Esto es una locura. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis hecho? Agotado, agotado. Todo absolutamente agotado. Fijaros, agotado, 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 agotado. A ver, ¿esta? Agotado con las letras en blanco, pero agotado igual. Agotado, agotado. Todo, todo. Amigos y amigas, ¿qué ha pasado? Todo agotado. Todo absolutamente agotado. Habéis agotado todas las gradas. Aquí ha habido un flujo de dinero que ríete tú del Bitcoin, ¿eh? Y fijaros que si nos vamos a Global Tickets, por ejemplo, hay una cosa rara que yo digo, yo me voy a hacer la notificación por si habéis sido como yo, pringaos, que os han pillado. Fijaros, ¿vale? Aquí pone Early Bird, que es como... No sé si serán como subastas o yo qué sé. Activar las notificaciones si queréis para ver si podéis pillar algo, pero es que yo creo que si sale algo a reventa será súper caro. Y mirad, esto es la página oficial de tickets de la Fórmula 1. Y aquí podéis ver que podéis adquirir tickets para el Gran Premio de Las Vegas aún. 186 euros para Abu Dhabi, 799, un poco dispar. Y ya veis, para el año que viene, tal y cual, hermano Rodríguez, no hay nada. Le clicas a ver más, te dice, actívate aquí las notificaciones al email, pero no hay absolutamente nada. Y os digo una cosa, amigos y amigas, yo me iría a montar la fiesta aquí al Gran Premio de Hungría, 40 euritos, baratito. Nos vamos aquí todos los desportmaniáticos, checo, 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 y la liamos, ¿vale? 40 euritos. Mira, si me apuras, venís a Barcelona, que son 65, no sé si el viaje valdrá 15 euros más. Ya lo debatiremos, ¿vale? Pero, ostras, esto me ha dolido, o sea, con esos precios, yo tenía intención de ir al Gran Premio de México. La verdad es que esto a mí me ha dado por sorpresa y me ha doliado bastante. Pero, bueno, hay que decir que es una buena noticia y, ya te digo, impresionante, absolutamente impresionante. Venta récord. Vamos a ver cómo cómo la analizaba Motorsport, que como la mayoría de cosas, es el medio donde puedes encontrar la información un poquito más completa, ¿no? Porque hay algún medio que para hacer la noticia rápida te saca lo del clickbait, o tal, Motorsport normalmente, y eso que no nos llevamos muy bien con ello, pero yo digo las verdades, no tengo problemas. En cuanto a artículos, se ve, ¿no? Que normalmente tienen bastante longitud y sale todo lo que esperan de unas declaraciones y tal. Porque, ya te digo, hay medios que te ves una cosa y luego marca.com también lo hace muy bien. Pero hay algunos medios que ves y no ves, ¿sabes? Hay algunos que son más, como decir, más serios, ¿no? En cuanto a la investigación y eso, como ya cuando te hace un reportaje elfinanciero.mx o algún periódico grande como el Confidencial aquí en España, o el Confidencial MX, ya es algo más gordo. Por Motorsport, es algo que tenéis que ver, aunque no nos han tratado muy bien, pero no sé por qué digo esto, pero bueno, a mí me gusta que estéis bien informados, ¿no? Y fijaros que dice las entradas del Gran Premio de México se han agotado, el lunes 13 de noviembre se puso la preventa y la venta, y dice tal fue la unión de personas que accedieron a la página web que en menos de un día las entradas para el Gran Premio de México se han agotado, sin excepción alguna, tal y como ha confirmado los propios organizadores que se han visto sorprendidos por lo sucedido y han agradecido el apoyo a todos los aficionados que ya han adquirido los boletos, ¿vale? Y aquí lo que dicen, ha habido una gran respuesta para asistir al Gran Premio de la Ciudad de México que se ha posicionado como uno de los mejores eventos del calendario, así como una de las mejores oportunidades de entretenimiento en México. Todas las partes involucradas buscarán ofrecer un evento que emocione a los aficionados mexicanos en la próxima edición de la carrera. El comité agradece a los aficionados el interés en el apoyo por el evento. Juntos haremos la novena edición la mejor fiesta. Esto es lo que hemos leído, ¿vale? Ya veis que esto aquí lo hemos podido ver en alguna otra noticia. No, claro, las otras noticias eran de la preventa. Pero bueno, esta es la noticia, amigos y amigas. ¿Cómo os quedáis? Yo me quedo anonadado. Es absolutamente espectacular que no pasen ni 24 horas que realmente ya están los tickets vendidos para el 2024. Esto es otra cosa que yo creo que a Verstappen no le va a gustar mucho porque los de Holanda sí que están disponibles. Y os recomiendo si habéis llegado hasta aquí os gusta la Fórmula 1 fijaros en la previa hemos hecho una previa muy completa una previa hablando de telemetrías de todo lo que hay en el Gran Premio de Las Vegas la situación la temperatura etc. Y fijaros cómo lo anuncian que esto es muy fuerte lo anuncian sin poner a ningún piloto hispano te meten aquí a Ricciardo y en cambio no te ponen ni a Checo Pérez ni a Alonso lo hemos analizado en el vídeo. Te animo a que vayas a verlo. Te leo en los comentarios en este vídeo también sobre qué piensas sobre esta barbaridad y sobre todo estoy esperando el comentario que diga tranquilo Alberto que ya te he comprado yo tu entrada que ya te he comprado ¡Gracias!